Termina rechazándola por la mano derecha, pero va con la dos hasta arriba, muy cerca del ángulo. Martelli juega por abajo, esta es buena, esta es buena, pero está de espaldas a la portería. El balón queda suelto para el disparo, golazo, un gol, 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 gol. ¡Matteo Pessina! ¡2 a 0 Italia! Bueno, y me parece que acá se termina todo, aunque falta mucho tiempo, falta mucho tiempo, pero creo que este es un golpe muy, pero muy duro para la selección de Austria. Mateo Pessina, como dijo su padre, dijo su papá la semana pasada.